Y vaya que sí fue sorpresa, porque lo único que estaba pronosticado por el día de ayer era un intenso calor. Y esto que estuvimos viendo a la cercanía de nuestra zona conurbada, tanto en Altamira como en Pánuco, es este intercambio, este choque que durante el día tuvimos un muy excesivo calor el día de ayer. Y pues obviamente la llegada del frente frío, que ya no son frentes fríos, fue precisamente un incremento en la velocidad de los vientos con un aire más fresco a comparación de lo que se vio durante el día. Este choque de aire frío con aire caliente dentro de lo que cabe es lo que generó el granizo y es lo que estuvo propiciando pues obviamente este efecto de norte reforzado con todas estas afectaciones la madrugada de este día. Muy bien. Pues adelante con los detalles, Marcela, y la información del pronóstico del tiempo. Muy buen día a toda la República Mexicana que nos está viendo a través del canal 628 Local News de Sky. Y con mucho gusto los saludo como todas las mañanas, ahí estamos viendo en la imagen ya el siguiente frente frío, es el número 49, completamente semiestacionario y debilitado, el número 48 ya a punto de dejarnos de afectar, pero bueno, ya lo sabe. Hay que tomar medidas preventivas porque ahora más que nunca está muy cambiante el pronóstico del tiempo. Al momento a momento se va modificando y bueno, pues hasta el momento del último reporte del Servicio Meteorológico Nacional nos indica que vamos a tener probabilidad de precipitaciones solamente matutinas a lo largo de nuestra zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz en el transcurso de esta mañana. Para la zona central continuamos con esta línea de vaguada a convergencia a lo largo de todo su eje, incrementando la probabilidad de presencia de precipitaciones. Aquí lo vemos en color naranja y punteado. Mucha atención porque vamos a continuar con estas lluvias, sobre todo de carácter importante, de moderado a fuerte con intervalos de chubascos y acompañadas de actividad eléctrica hacia la zona central de la República Mexicana, que estamos viendo precisamente en la península de Yucatán. También tenemos un flujo de humedad importante, es el Golfo y el Istmo de Tehuantepec. Y en esa zona, atención, porque las precipitaciones se van a estar registrando muy, muy importante, acompañada de actividad eléctrica, o sea, tormentas. Por otra parte, estamos viendo que en esta zona tenemos menos cobertura nubosa y un cielo mayormente despejado y soleado se espera para el día de hoy, además de que van a tener un termómetro muy, muy cálido. Condiciones para el noroeste del territorio mexicano, sol radiante, nada que preocuparse, pero eso sí, un termómetro cada vez más cálido que en algunas zonas pudiera estar superando hasta los 40 grados centígrados, hay que protegerse también de los rayos ultravioleta. Costa del Pacífico también, condiciones similares, un termómetro muy cálido, una máxima que oscila entre los 32 a 34 en esta zona, mucha tensión, y también muy baja la probabilidad de lluvias entre un 10 a un 20%. Para nuestra zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, tenemos condiciones favorables, pero ya sabe que por la lluvia que estuvimos resintiendo en esta mañana, hoy por la tarde, si se espera un termómetro máximo entre los 31 a 32 grados, la sensación térmica pudiera llegar entre los 34 a 36 como el día de ayer. El día de ayer estuvimos alcanzando un termómetro máximo de 34 grados centígrados, sensación térmica de 36, nada de qué preocuparse, por ahí estaban manejando versiones que íbamos a tener 40 a 45 grados centígrados, eso no pasó, no hay que alarmarnos, solamente hay que tomar medidas preventivas para no ser afectados en nuestra salud, por ejemplo, con un golpe de calor. Vamos con las condiciones actuales del puerto. El momento, el termómetro está alcanzando una temperatura de 26 grados centígrados, misma sensación térmica, humedad en un 88%, punto de rocío 23 grados centígrados, y oleaje con altura estable de 2 a 3 pies, puerto abierto a todo tipo de embarcaciones, dos vientos que se están presentando en nuestra zona, de componente norte a una velocidad de 8 kilómetros por hora, presión atmosférica en los 1,011 milibares, ya se sabe los valores normales en nuestra zona, de 1,012 a 1,013 milibares. Hoy nos levantamos tempratito, pero por la lluvia, la cobertura nubosa, no pudimos estar viendo el orto a las 6.48 minutos, pero eso sí, el ocaso será a las 20.8 minutitos. Como cada mañana, ya sabe que le quiero recordar algo muy importante, me puede seguir en mi cuenta de Twitter, arroba marseunda, para cualquier duda, pregunta, aclaración, con respecto al pronóstico del tiempo, ahí estamos, gracias a Mirka por el patrocinio de mi vestuario, ahí está, y ahora sí, vamos a ver mi cuenta de Twitter, ahí está, marseunda, facilísimo. Y ya sabe que vigilancia automatizada quiere que esté usted mucho más seguro, le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina, tenga el poder de su alarma en sus manos, nos funciona con todos los teléfonos, iPhone, BlackBerry, Android y iPad, no requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular, cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe notificación inmediata en su móvil, opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular, que espero informarse ya, con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Ahorita más detalles del pronóstico del tiempo, no se vaya ni se duerma, hay mucha mano, le cambia y continuemos con más aquí en Punta de Vista. Buenos días. Por la seguridad de tu familia. Antes de ir con las condiciones para estos próximos tres días, hoy, ¿qué va a estar sucediendo? Les recuerdo, vamos a tener una sensación térmica elevada, ¿por qué? Tuvimos precipitaciones matutinas, vamos a tener exceso de humedad, hay presión, la presión se espera que baje un poco durante el día, y este conjunto ya sabemos que genera condiciones muy bochornosas, aunque se espera un termómetro máximo entre los 31 a 32 grados centígrados, la sensación térmica se espera que esté oscilando entre los 35 a 36, con un cielo parcialmente nublado, a totalmente despejado y soleado. Condiciones para estos próximos tres días, continuamos con una mínima entre los 26 a 27 grados centígrados, la máxima entre los 31 a 33 para el sábado, con un cielo parcialmente nublado, totalmente despejado y soleado, y la probabilidad de precipitaciones entre un 10 a un 20 por ciento. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, no se vaya, continuamos con más.